Ya estamos recorriendo estos kilómetros por camino de tierra en búsqueda de una nueva laguna para pesca de peje reyes en la localidad de Coronel Dorrego. Agradecemos este excelente material al equipo del pez gordo encabezado por Alberto Pontoriero, quienes se acercaron hasta esta zona para hacer el relevamiento. Estuvieron junto al guía Pablo Bugni, un guía que también trabaja en La Tigra y que ahora está trabajando en este nuevo pesquero que va a dar que hablar por la cantidad y calidad de peje reyes que se logran en este espectacular pesquero. Una nueva laguna nace entonces para todos los amantes de la pesca de peje reyes recordamos que del primero de septiembre al primero de diciembre la pesca del peje reyes sólo se permite día sábado, domingo y feriado ya que se cumple con la veda. Una pesca espectacular todo con líneas de flote por supuesto las bollas doble T generadoras de pique que andan realmente muy bien y bueno la alegría de poder compartir estas imágenes con ustedes y brindarles información de este nuevo pesquero aquí en Coronel Dorrego esperamos que les guste las imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!